Ya sabéis, debemos arrestarla Me voy a arrestarla, wey Bueno, bienvenido, bienvenida a este nuevo video gameplay De Trine Trine 1, el 1, el principal Y supongo que aquí, si vamos para aquí, creo que nos van a dar algo Unas pipas, no, vale Bien, vamos a seguir, a ver que nos dan Y bueno Uy, uy, uy Vale, bien Y bueno, os agradecería que me dijerais en los comentarios Si os gusta la serie Ya que este Yo creo que no hay mucha gente Ah, mira, un esqueleto No creo que hay mucha gente haciendo esta serie La verdad no la he visto en muchos lados Ya que es un juego, creo que es un poco Un poco pesado, no, no sé Y bueno, ya sabéis Si... ¡Ah, mira, que había de personaje! Anda, coño Vale, vale Y bueno, si os gusta la serie Ya sabéis, comentad diciendo que sí, que os gusta Y si... ¡O no! Si dices, no, no me gusta, pues ya está O sea, tampoco voy aquí A liar la parda Bueno, vamos a seguir Ahora sí Uy, no Pero ¿por qué le he tirado la flecha? ¿Por qué le he tirado la flecha? Madre mía Vale, supongo que esto va aquí Y este va aquí Cuidado, cuidado Me se lo pone el sombrero aquí Vale, aquí Vale Supongo aquí, vale Podemos crear una caja Como ya he dicho antes Y si hacemos... ¡Ahí! Es que ¡Qué listo! ¡Qué listo que soy! Por Dios Vale, ¿debajo hay algo? Sí Vamos a usar el arquera ¡El arquera! Cuidado, eh Pero... ¡Dispárale! Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos Ahí, bien Vaya puntería Ahí, bien Y... ¡Bien! Vale Vamos a ir para atrás A ver si... ¡No! 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 ¡Uy! 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 Vale Sí que hay algo, sí Aquí no, pero... Ahí sí Aquí han tirado una poción Vale Y ahora aquí esto ¡Hostia! Todo esto lo he hecho sin querer, eh O sea, eso no era mi intención hacerlo Madre mía Si lo llevo a saber Ah, vale La madera, ¿no? Vale, bien Esto supongo que tendría que usar el guerrero Ah, no El mago El mago para moverlo ¡Yujuu! ¡Pum! Vale, bien Viales de experiencia recogidos Uy, uy, uy Va un poco lagado esto Vale, ahora A ver, a ver ¿Hay un regalo ahí? Bueno, pues... Ah, vale, aquí Mira, si algo así no llega Pero vamos Vale Han sacado ahí vida Pero no creo que la necesitemos Pero aún así bajamos Hay otra poción Y a ver, a ver, a ver Si esto lo podemos agitar o algo Ahí, con el derecho Ahí, muy bien ¡Hostia! ¿Y qué hago con esto? Ah, que se recoge Vale, vale Vale, ahora como podemos llegar hasta allí Vale, pues muy fácil Ahí, vale, vale Voy a seguir pillando el truco Porque yo, la verdad Me ha costado un poco Pero bueno ¡No, no, no! ¡Que no mueras! 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 ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Uy! Creo que ha faltado Madre mía ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué arte! ¡Hostia! Pues estaba bien, ¿eh? El personaje este va bastante bien Ya van encerrado Ya está ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Uf! ¡Bien, bien, bien! ¡Tíralo flecha, tíralo flecha, tíralo flecha! ¡Ahí, bien! ¿Otra vez? ¡Madre mía! ¡No se aburren estos! Vale, aquí Otro ¡Uy! Si le veo con el gancho ¿Qué pasa? Ah, no puedo ¡No, no, no, no! ¡Bien, bien, bien esto! ¡Ey! ¡Ni te me has dado, eh! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Por Dios! Vale, somos un moncar aquí ¡Hostia! ¡Qué temas torpes! ¡La tía! Porque yo no O sea, yo no soy Ni que no he sido torpe ¡Uepa! Vale, bien Vamos a ir bajando lentamente ¡Corre, guerrero! ¡Ahí, bien! Ahí no hay nada, ¿no? ¿Verdad? Diría que no ¡No, no! ¡Uy! Gracias a la seta esta O que si no ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Que voy a morir! Me cago en todo Lo cagable ¡Mira, mira, mira! ¡No, no! Y ahora viene ¡Qué tonto! ¡Ah, que no puede subir! ¡Que no puede subir! ¡Míralo, míralo! ¡Qué tonto! ¡Uy! ¡Que me ha roto la caja! ¡Que me ha roto! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Cuando se me rompe la caja, tío, pues... Si van con esas movidas Pues como que... Vale, vale, vale Y tú te vas a ir a tomar por saco No está... Ah, vale La vida está aquí Arriba ¡Vamos, disparame! ¡No, no, no! ¡Vamos, hombre, tío! Ya he muerto Solo me he quedado Mierdas este Que no sé ni cómo matarlo ¿Cómo mato yo Siendo mago? Si no se puede ¿Declándoles cajas o qué? Ah, vale Un poco complicado, la verdad ¡Corre, pedazo! ¡Una caja! ¡Una caja! ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Por Dios! ¿Qué? ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? Pues hala Toma ¡No! ¡Uy! ¡Madre mía! Vale Esto lo pondremos aquí No sé por qué, la verdad Porque no tiene lógica alguna Pero bueno ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Qué pesa la caja! ¡Olé! Doble sentido Y es verdad Si hago yo una caja aquí Y arrastro las pociones ¿Me las va a dar por válidas? A ver Tengo que hacerla aquí Si puedo Porque puede... Ah, no Aquí, sí A ver ¡Hostia! Pues ya está ¡No! ¡Pero cógelas! Pero... Ahí, vale Vale ¿Ahora para dónde? Vale Esto se hace así Esto se hace así Sí Y esto ¿Para qué lado? Para ese, ¿no? Sí, pero... ¿Pero qué hace? ¿Que se ha quedado pillado? Bueno, sí Sí, ya se puede No, pero... ¡Ay! ¡Madre mía! Mira, es que estos tíos son... ¡Madre mía! ¡Ahí! ¡Pero no te caíes con la asieta! ¡Pero...! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahí Vale, bien Bien Sí, vale Perfecto De momento, perfecto Vamos a crear una caja aquí Porque siempre hay paridas aquí ¿Ves? ¡Hostia! A ver, voy a intentar Vale, bien Aquí hay movidas chungas Ah, hostia Puedo coger el... ¡Ah, no puede! ¡Teterete! ¡Uf! Vale, bien Esto no se puede pasar Por lo visto Vale, aún no A ver ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Hostia! Es que el que yo de ahí abajo No sé cómo se accederá Ya, ya empieza a caer mierda ¡Hala! Vamos, ahí Ah, puede que se acceda Por aquí No Prefiero no arriesgarme ¡Ah, mira! No había visto ¡Ahí! Bien, bien, bien Pero... Ahí 33 de 50 Pero me faltan muchos ¡Ah, mira! Ahora se abre Vale Muy bien Otro Vamos, ahí ¿Quién quiere más? Va Ahora esto Supongo que tengo que Hacer así Ahí ¡No! ¡No! Vale Madre mía Tienes que estar atento, eh Mira 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 estos Ya están buggeados Tienes que estará Tienes que estaría No Yo No 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 No